Con volantes como estos que invitan a la comunidad a denunciar cualquier acto delictivo, la alcaldía del municipio de San Diego junto con la policía y el ejército realizó un recorrido de seguridad en el corregimiento de Medialuna a 13 kilómetros del casco urbano de este municipio. Dándole confianza a Medialuna, diciéndole que tenemos manos fuertes y que somos unos convencidos que podemos combatir a los bandidos. Para nadie es secreto que encontramos un pueblo perdido en la droga Y hoy se han dado unos secuestros en Medialuna, cosa que nosotros hoy queremos decirle a esos bandidos que los vamos a coger, que denuncien, que nosotros no los vamos a dejar solos y vamos a guardar absoluta reserva, vamos a dar recompensa y de verdad vamos a garantizar su integridad porque el compromiso de la seguridad es de todos. El ejército nacional siempre ha estado con la comunidad de Medialuna y San Diego. En este caso nuestro batallón de artillería número La Popa ha estado realizando con nuestra motorizada diferentes patrullas sobre este sector con el fin de que el narcotráfico y las drogas no nos roben nuestros jóvenes. La comunidad y los comerciantes de Medialuna han visto en estos acompañamientos de las autoridades la confianza y tranquilidad que durante años fue esquiva en este corregimiento debido a los grupos al margen de la ley. Ya a la ciudadanía llamaban al alcalde, le decían al alcalde, igual a mí como inspectora, de que van a colaborar, de que saben dónde dependen los vicios, que está... Entonces eso ayuda, da confianza. O sea, lo que hoy estamos realizando es darle confianza a la comunidad, decirle aquí estamos las autoridades, no tengan miedo de denunciar, que hay un roce de comunidad con las autoridades y con el mandatario que es el alcalde. Desde que llegó la policía aquí ha sido un privilegio grandísimo y el ejército que ha llegado, claro, hay que comentarlo y denunciar a las personas que vengan a hacerle el daño a uno. Tanto la policía como el ejército ya tienen identificados puntos críticos en este corregimiento. Invitan a la comunidad a denunciar y garantizan absoluta reserva. Gracias. Gracias.